Quiero emborrachar mi corazón para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día, ¿a qué causes siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar para poder así brindar por los fracasos del amor Nostalicia De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración Angustia De sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor Hermana Yo no quiero rebajarme ni pedirte ni rogarte no decirte que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las hojas muertas de mi juventud Y me abandoné en tu tango gris, tal vez a ti te haría, da igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón para poder así brindar por los fracasos del ayer Nostalgia Nostalgia De escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración Nostalgia Nostalgia De sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor Hermana Yo no quiero rebajarme ni pedirle ni rogarle no decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas Hoy de mi juventud Terciciando en tupos Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video